Aunque la sentadilla se considera la reina de los ejercicios cuando se trata del tren inferior, sin duda alguna el peso muerto no se queda muy atrás cuando se trata de estimular este grupo muscular. Así que hoy te tengo 8 básicos para perfeccionar la técnica del peso muerto. ¡Arrancamos! Como te decía, la sentadilla y el peso muerto están enfocados en el tren inferior, pero no significa que estimulen de la misma manera este grupo muscular. El peso muerto está enfocado más en la cadena posterior de tu cuerpo, comprendas de cadena posterior como la parte de atrás, entonces hablamos de lumbares, espalda baja, glúteos, pantorrillas, femorales, no significa que tus cuadríceps no estén involucrados, pero lo hacen en un menor porcentaje. Ahora es importante marcar una diferencia clave entre la sentadilla y el peso muerto. En la sentadilla nos enfocamos en bajar la cadera más allá de lo que el pecho logra una inclinación y en el peso muerto nos enfocamos en llevar la cadera hacia atrás al mismo tiempo que el pecho y la espalda quedan paralelos al piso. Otra diferencia clarísima en cuanto a la sentadilla y el peso muerto es que el peso en la sentadilla cuando cargamos la barra detrás de nuestros hombros o bien las mancuernas al frente, el peso comienza justo cargado cuando estamos nosotros de pie. Entonces digamos que es un movimiento mucho más favorable para la postura, se vuelve hasta un poquito más sencillo respecto al peso muerto. El peso muerto se llama peso muerto porque empieza de un punto cero, tienes que cargar el peso desde el piso y levantarlo con toda tu fuerza hacia arriba. Ese punto cero es lo que llamamos el punto muerto del peso y por eso se llama peso muerto. Es por eso que necesitamos que la postura sea no solamente ideal sino segura, que bloqueemos perfectamente la cadera de la forma en que te voy a indicar en los siguientes 8 tips junto con otros adicionales para que esa ejecución sea perfecta y evitemos lesiones, molestias en espalda baja y sobre todo que activemos correctamente glúteos y femorales. Justo vamos a arrancar con el punto número 1 y de los más importantes y no es el que más y es la cadera. La cadera funciona como una bisagra, una bisagra que se abre y que se cierra. Entiéndeme por cadera justo donde están tus glúteos, tu pelvis, esa flexión, esas articulaciones que comprenden justo la cadera se van a flexionar para llevar esta hacia atrás. Entonces la cadera llega hacia atrás para que el pecho se incline hacia abajo de forma casi paralela al piso o en total paralelo al piso. Ahora, ojo, es muy importante que en esta posición no te inclines en demasía hacia abajo. No se trata de que rompamos con esa paralela sino que la mantengamos. Entonces evita inclinarte más hacia abajo. Ahora una clave muy importante, en cuanto a la cadera se refiere, se trata el peso muerto de llevarla lo más atrás que puedas. Y una vez que regresamos, mucho ojo aquí porque es uno de los errores más comunes. La cadera no se hiperextiende. ¿Qué es la hiperextensión? Es lo que estás viendo justo ahora en pantalla cuando llevamos la cadera muchísimo hacia adelante en el intento, intento barato, por apretar un poquito más los glúteos. Evita esa hiperextensión. Si tú activas correctamente desde las plantas de los pies, que te lo voy a indicar en los puntos siguientes, no hay necesidad de llegar a la hiperextensión sino únicamente a la extensión de esa cadera. Número dos es la posición de las piernas y de ahí también nos ayudará a bloquear esa posición de la cadera de la que te hablaba en el punto uno. La posición de las piernas es la siguiente. Estas abren al ancho de la cadera y las puntas apuntan literalmente hacia enfrente, no hacia afuera, no las abrimos a doble ancho. ¿Por qué? Porque esto carga mucha tensión en la espalda baja si las abrimos en demasía. Entonces, por favor, mantén la apertura de las piernas al ancho de la cadera con las puntas viendo al frente. Punto número tres. Las rodillas, para mí, para el mundo y si no para el mundo, para mí, son la articulación más importante y delicada en tu cuerpo o una de las más. ¿Por qué? Porque hay millones de cosas que se insertan justo ahí. Entonces, las rodillas son clave en esta posición para evitar justo agregar tensión innecesaria completamente. ¿Cómo son las rodillas? Una vez que colocas tus piernas al ancho de la cadera, las rodillas, una vez que llevamos la cadera hacia atrás, van a tener una semiflexión. Semiflexión significa que no vas a bajar la cadera, simplemente es un pequeño desbloqueo, que es lo que estás viendo justo ahora en tu pantalla, para evitar cargar la tensión y que la articulación se vea bloqueada totalmente. Esto también te va a permitir tener un rango de movimiento con la cadera mucho más amplio. Punto número cuatro, y este corresponde al cuello. Uno de los errores más comunes que nos encanta porque amamos vernos en el espejo, es que cuando bajas el pecho a la paralela, tu cabecita se queda hacia arriba para que te eches. Pues no sé qué te estás viendo en el espejo, tú tienes que estar completamente concentrada en el movimiento. La cabeza no se levanta, la nuca no va hacia atrás, hacia la espalda. Siempre, en todo lugar, en todo momento, como te lo repito, en todos y cada uno de nuestros ejercicios. Alinea cuello y columna vertebral. La vista es hacia el frente, y por frente no me refiero hacia arriba. Al frente significa literalmente como si cerraras los ojos y una vez que los abres, ese es tu frente. Entonces, si estoy bajando el pecho a la paralela, ¿cuál es tu frente? Tu frente es el piso. Punto número cinco, y este es también muy importante porque tiene que ver directamente con la posición de tu columna, y es la colocación de los hombros. Uno de los errores más comunes es cuando me encorvan. Entonces, bajan y hacen cuenta que parece que algo sucedió con la articulación, como que se te dislocaron y entonces, boom, los dejas caer y lo que pasa es que encorvas la espalda y eso nuevamente carga mucho las lumbares, además de tener una postura completamente no natural para tu columna vertebral. Recuerda mantener una posición neutral en tu columna. La única curvatura que existe es la de las lumbares. Entonces, ¿cómo se llama esta colocación de los hombros? Bueno, los hombros tienen que estar en, ojo, anótalo, retracción escapular. Eso significa que los hombros van hacia atrás, juntamos las alitas como si tuvieras ahí un lápiz que sostener y ahí se mantienen los hombros bien bloqueados hacia atrás y hacia abajo. Y una vez estando ahí, entonces bajamos y subimos. Eso también te va a permitir mantener en perfecta condición la postura de tu columna vertebral. Punto número seis, y este es el balance de la carga. Independientemente de si estás trabajando con mancuernas o con barra, el peso debe manejarse muy cerquita de tu cuerpo, ¿ok? No lo separes cuando vayas bajando, no hay necesidad. Y también una cosa muy importante es justo eso, no columpies el peso, ¿ok? Tú controlas el peso, no el peso a ti. Si es un peso que no puedes controlar, entonces bájale dos rayitas a tu intensidad, dos rayitas al ego, no pasa absolutamente nada, porque prefiero que tengas una mejor ejecución. Entonces recuerda, el balance de la carga es importante. No columpiar y mantener el peso cerca de tus piernas, cerca de tus cuadríceps y bajando por las rodillas hasta la espinilla. Punto número siete corresponde al agarre. Oye, sí, sí, ¿cómo agarro las mancuernas? ¿Cómo agarro la barra? Mucho ojo y lo vas a ver justo ahora en tu pantalla. Si estás trabajando con mancuernas, vas a tomarlas en un agarre prono. Se dice agarre prono cuando las palmas están volteando hacia abajo, o en este caso, hacia tus piernas. Una vez ahí, retomando el punto número seis, mantenemos el peso muy cerquita de nuestras piernas, bajamos y subimos. Ahora, si estás trabajando con barra, yo te sugiero lo siguiente, que es un agarre mixto en el que bloqueamos un poquito el agarre para que no se esté balanceando la barra. Entonces, por mixto me refiero a agarre prono con una mano supino con la contraria. El agarre supino es cuando la palma está volteando hacia arriba, o en este caso, cuando bajamos, está volteando hacia el frente. Una vez con ese agarre, al ancho de tus hombros, ¿ok? No abras de más los brazos, no hay necesidad. Mantén ese agarre cerrado al ancho de los hombros, bajamos y subimos nuevamente, manteniendo la barra cerca de tu cuerpo. Punto número ocho, y este tiene que ver con el calzado o la pisada. Como bien sabes, yo ahorita me la vivo entrenando descalza, pero ese es un punto y aparte, específicamente cuando se trata del peso muerto, como hablábamos al inicio, estamos recogiendo un peso de un punto cero. Entonces, nuestra base tiene que ser lo más estable posible. Esto quiere decir que tus tenis o calzado, lo que utilices, tiene que estar lo más plano y estable posible. Ojo aquí y mucha atención, no al calzado de running, de correr, de trail, que es muy inestable para trabajar con peso muerto. Necesitas una base totalmente plana y estable, repito nuevamente. Y si solamente tienes tenis para correr, entonces me los quitas y te quedas totalmente descalzo, no pasa absolutamente nada. Yo te aseguro que vas a tener un mejor performance en la ejecución de este ejercicio. Y punto número nueve, que es bonus, y es más bien la recapitulación de todos en una imagen. Y quiero que veas entonces cómo queda la correcta ejecución del peso muerto y que veas cada una de las líneas trazadas y la alineación correcta de la columna, la forma en que la cadera forma una bisagra, desde la cadera hasta las rodillas en la semiflexión, baja en una misma línea desde la rodilla y hasta tus talones. En esa base firme, en esa base plana, en esa base estable. Cuida mucho la postura, porque el peso muerto es uno de los ejercicios en los que más se lesionan. Y recuerda que la práctica es el maestro. Repasa los puntos número uno y hasta el ocho para ir perfeccionando cada vez más este movimiento. Tú ya eres parte del Team Querer Saber. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones. Y si tienes alguna otra duda respecto a este movimiento, por favor, déjalo en la cajita de aquí abajo. O si te gustaría hacer algún tutorial de otro ejercicio, dame ideas y escríbelo por acá. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!